y lo vamos a acompañar con cardio. El implemento que vas a utilizar es un banco. Yo tengo este por acá. Si no tienes el banco en casa, también puedes colocar una alfombra o hacerlo sin ningún tipo de implemento. La idea es que ustedes tengan opciones para que puedan ejercitarse desde casa. ¿Cómo será este trabajo? Por tiempo. 30 segundos de ejecución, 15 de recuperación. Son seis patrones de movimiento y por el factor tiempo vamos a realizar una sola vuelta. Entonces, iniciamos de una vez con nuestro acondicionamiento que lo voy a trabajar sobre el banco. ¿Ok? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Dame talones a los glúteos. ¡Uh! Cuatro, cinco, seis, siete. Deja dos, mira. Un, dos, tres, cuatro, eso. Cinco, seis. Llévalo arriba ahora, mira. ¡Uh! Eso. Deja dos de un lado. Un, dos. El otro lado. Repetimos. ¡Uh! Seguido. Un, dos, tres, cuatro. Eso. Hacemos circulitos. Estamos acondicionando nuestros grupos musculares para el desarrollo de la clase. ¿Ok? Adelante. Eso. Ahora sí, estamos listos para iniciar con el desarrollo de la rutina. Vamos a trabajarlos como le indiqué por tiempo. Voy a escuchar un silbato que les va a indicar el cambio del patrón de movimiento y nuestra recuperación. ¿Sí? Entonces, iniciamos con el primer patrón de movimiento. Fíjate acá. ¡Uh! ¡Uh! Una estocada. Bien atrás. Eso. Concentrado. Respira de forma correcta. ¡Bien! Extremidades inferiores son las que estamos trabajando en esta clase. ¿Ok? Acompañadas de cardio. ¡Vamos! Importante la postura. Y acompañar el movimiento de las brazadas. Las brazadas también deben ir con el movimiento, acompañando extremidades inferiores. Nos recuperamos. El otro lado. ¿Ok? Cambiamos de perfil. Cambiamos de perfil. Un trabajo consciente. Quien le quiere imprimir más velocidad, lo puede hacer, pero esa postura tiene que estar correcta. Buena ejecución. Buena ejecución para evitar lesiones. ¿Ok? El pie de atrás, cuando apoyo, el lado que ejecuta, perdón, se coloca en flexión plantada. Ahí lo ven. Eso. Bien. Vamos al número tres. ¿Ok? Número tres. Míralo acá. Vamos a ir. Arriba y abajo. De forma explosiva. El cardio. ¿Ok? Eso. 15 segundos, lado derecho y 15 segundos, lado izquierdo. Vamos. ¡Uh! Vamos, vamos, vamos. ¡Go, go, 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 go! Cambio. ¿Vieron? Ahora subo con esta. Bien. ¡Uh! ¡Guau! Vaya. Te recuperas. Manteniendo allí el movimiento. Nunca te detengas. ¿Ok? Ahora, míralo acá. Voy a ir al lado. ¿Ok? Eso. Una sentadilla. Llevando esa rodilla arriba. Ajá. ¡Uh! Excelente. ¡Uh! Bien. Eso. Una sentadilla. Dejando el pie va hacia arriba. La punta de los pies va al frente. ¿Ok? ¡Uh! El otro lado. Les recuerdo, si no tienen el implemento, ya sabes que también pueden seguir la rutina. ¿Ok? Lo importante es que se ejerciten. Que no se detengan. ¡Uh! Eso. Vamos. Inhalo, exhalo. Bien. Eso. Vamos. ¡Uh! 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 Inhalo, exhalo. Vamos. Eso. ¡Uh! 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 Ok. Ahora, vamos a brincar los dos pies sobre el banco. ¿Sí? Mira. ¡Uh! 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 ¡Vaya! ¡Wow! Bueno. Esta rutina, totalmente exigente. ¿Qué buscamos? Mejorar nuestra resistencia, nuestra concentración, coordinación. Son muchos los beneficios que aporta cuando trabajamos de esta forma. Me tengo que despedir. Me tengo que despedir. Espero que les haya gustado.